Sí, acá estamos festejando el acto del Día de la Tradición, con un poquito de frío, de viento, pero contentos, mucha gente a caballo, mucha gente acompañando acá en la plaza, así que muy contentos, la verdad. ¿Cómo se prepararon para este día? Y venimos de todas las estancias, viene siempre bastante gente, piden permiso en la estancia, acomodando caballos, todo poniéndole un poquito de onda para venir a disfrutar un día acá. Recibiste un reconocimiento en el Día de hoy, me imagino que muy contento. Sí, la verdad muy contento, hace mucho tiempo que vengo ayudando con la federación, agradeciéndole a Julio y a Alba que siempre me dieron la oportunidad de estar en todo, en jineteada, desfile, y llevar la bandera, el estandarte, todo. Hoy decapatada desfile y más que contento con este reconocimiento. Festejando un año más el Día de la Tradición, con un gran desfile campero, con todos los caballos que tenemos, tenemos más de 150 caballos en la ciudad, así que más que contentos para iniciar este desfile, ya que están por pedir autorización acá en el palco. Y bueno, agradecer a toda la gente que se dio cita acá para poder aplaudir y poder compartir este desfile tan criollo. El Día de hoy también se reconoció a Ian García, ¿no? Sí, la verdad que Ian es un nene que arrancó desde chiquitito con nosotros en la Federación Gaucha, ahora anda de capataz de desfile. Y bueno, nos parecía justo entregarle un reconocimiento después de tantos años, y a Ovidio Reynoso, que es un pasador que nos visita desde la provincia de Santa Cruz.